muy buenas hoy les traigo los coliseos prometidos con el ram de habilidad para que puedan ver su potencial en coliseo hubo desafío esta vez sean coliseos dos coliseos bien bien buenos no sé qué está pasando pero estos coliseos están tocando contra gente que tiene muchas resis a mí y eso no me está gustando la verdad tienen demasiadas resis es ello puka rojo tiene como 42 porcentaje aire y agua también no sé qué está pasando el celor tiene muy buenas resis también era 12 6 y no estoy mal o 16 pero no sé si el año le había dado p a o bueno no sé si era 12 6 base pero bueno el anip también tenía muy buenas resis en mi equipo hay un ossa y un shopuca era nivel 200 con muy buenas resis también le mando un saludo a luz que el surca suscriptor un saludo a ti que me estaba hablando por el chat y también tengo que mandar un saludo así fech y llegué al orcas que me está pidiendo muchos saludos y siempre me olvido bueno esta pelea la verdad se resumió a shopuca barcelo busca y ram contra lindos venenos y el anny curando osa curando así fue toda la maldita pelea acá como ven el celor ya tenía la sincron súper gorda demasiado como para hacerla estallar y matarnos fácilmente y bueno acá yo porque estaba pegando el shopuca el otro se buscar otro se busca era todo un círculo de amistad entre los o pucas pero bueno acá en veneno un poquito pongo unas trampitas como para ir jodiendo ya que no podía hacer mucho y bueno acá la necesidad preven pone una trampita de silencio perdón lanza una palabra de silencio para ser visible pero no me encontró ni al osa así que por suerte para nuestro punto acá el celor se viene por todas y hace estallar la sincro al shopuca le quita 2500 aproximadamente y por suerte no le quitó tanto ya que tenía sapo vitalidad de todo tenía pero no sé qué le pasó el celor se desconectó cuando hizo estallar la sincro por suerte porque capaz que perdíamos directamente ya que tenían demasiadas resis se aguantaba muchos turnos no morían más pero bueno acá la ni tiene un arco coa que quita y cura bastante bien no sé por qué dije quita pero cura bastante bien y bueno acá nuestro osa le pega un arco coa a nuestro shopuca para seguir curando un poquito más y shopuca sigue aguantando el shopuca versus shopuca era muy interesante no morían más ninguno de los dos acá doy una cara dura a la ni para darle incurable si estamos ya un 3 versus 2 ya que ese celor se desconectó y no volvió más subo esta pelea porque me divertí bastante la verdad es una pelea muy entretenida porque esto coliseo me está tocando contra gente que tiene demasiadas resis y no los puedo matar fácilmente acá como ven ya estamos el shopuca muy pero muy tocado ya está a punto de morir y se da vitalidad y me toca matarlo sí o sí gasto todos los pegas que tengo 11 pegas y matar un shopuca de menos de 1000 de vitalidad creo que era o 1100 más o menos demasiado resis resumiendo peleas demasiado resis la verdad pero bueno acá el shopuca le pega el celor y yo dije bueno yo también te te ayudo con el celor le pegué dos estafas y una espada si voy para arriba como para darle espacio al osa me da un poquito de bosteo el osa para seguir pegando un poco más el shopuca le da con todo a la ni ya que queda tres versus uno muy fácil estafa estafa espadita casi lo mato con golpe crítico lo iba a matar pero fue golpe crítico pero no tenía dominio así que bueno ahora estamos contra una pelea más épica un sacro un nanny y un celor y en mi equipo hay un shopuca un panda los dos nivel 200 la verdad jugaron de 10 no me puedo quejar de este equipo que jugó demasiado bien el otro también jugó demasiado bien el sacro era grado 10 y no estoy mal y era ni grado 4 grado 5 la verdad muy épica la pelea me encantó esa celor tenía muy buenas resis para nivel 191 no pegaba mucho pero tenía muy buenas resis y bueno ya me estoy quedando sin habla así que vamos a seguir a ver a cada shopuca no sé qué le pasó yo le dije dale espada de shopuca al ani para darle incurable pero el loco da salto presiones para dar más incurable y seguir jodiendo al ani con incurable yo meto una repulsiva un clon y lo placo al ani contra la pared como por cuatro turnos toda la maldita pelea lo plaqué y ya al ani ya me estaba dando pena el pobre tanta placada tanta placaba tantos incurable ya me estaba dando pena el pobre no sé qué qué onda con ese sacro dio la de una sana y no sé para qué sirve no sé si no la quería pegar para el panda pero bueno doy dos caradura y un miedo para aplacarlo otra vez al ani el ani se desplaca porque es de suerte agil tiene muy buena huida porque yo tengo 122 de placas aproximadamente y por lo menos se desplaca acá el shopuca le mata la 5 al celor la celor se habrá querido cortar las venas porque le pasó eso yo otra vez placo al ani con una infravisión táctica ahí y me hago invisible porque si no iba a morir fácilmente acá el panda le da unos golpecitos al ani acá ese dopeo no sé por qué pero sobrevivió toda la pelea sobrevivió más que yo y eso es lo interesante el dopeo que no moría le decían pero bueno acá van por todas por el panda ya que dijeron este panda no está jodiendo desde hoy yo al ani lo placo otra vez lo había envenenado pero casi muere porque no lo mate porque tenía sacri y ahí como no murió se da una linda recon si esto lo que jode toda la maldita pelea casi acá me encuentran porque me puse directamente en línea con el ani me dio p a se dio cuenta dónde estaban me dio una vampirica y me siguen pegando a mí con todo y yo dije bueno ya me descubrieron le voy a dar dos estapas dos estafas al celor y un venenito al ani me siguen pegando más me queda 494 de vitalidad nuestro panda tenía un arco coa me sigue colando un poquito más para que seguirá aguantando acá el celor me sigue pegando como ven no pega tanto pero pega bastante bien y bueno esta pelea se resumió en pelea épica matan al celor me matan a mí queda un 2 versus 2 el ani está con unos lindos incurables acá el panda empuja al shopuca para que remate y bueno acá el dopeo sigue pegando sigue molestando un poco y bueno hace bien y acá estamos contra ya 2 versus 1 aunque el panda está muy debajo de vida el panda sigue jodiendo el sacro acá le dan un lindo martillazo al sacro le deja sin pm lo placa lo empuja le hace de todo y bueno acá el panda se la juega le da un lindo empujón al sacro para que remate casi el shopuca o le quite bastante vida acá el sacro le queda la mitad de la vida castigo y mata al panda y bueno como esto ya está terminando espero que te haya gustado dale like comenta que te pareció comentame alguna que otra sugerencia suscríbete al canal si quiere ver más vídeos de este tipo y nos vemos en la próxima espero que te haya gustado no 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 ¡Gracias!